Es hora de hablar de Sukuna, un personaje que debería haber sido el tipo más valioso de Shujutsu Kaisen, o uno de los más importantes, ya que él es el villano principal, del primer capítulo se viene hablando de su figura, de su nombre y varias de las batallas más importantes iban a estar a su espalda, y lo estuvieron. Pero aquí hubo un problema, y ¿saben qué fue? Que Sukuna se rompió demasiado, pero en serio, demasiado haciendo que su nombre, Ryomen Sukuna, en lugar de convertirse en un símbolo de admiración y respeto para los consumidores de la obra, se volvió un meme, llamándolo todos al unísono al novio de Gege, y la verdad, no está muy alejado de la realidad de ese apodo. Hoy voy a hablar en profundidad de los puntos que han hecho que la figura de Sukuna se manchara, y cómo esos problemas de Sukuna han afectado también a la obra que integra, porque Shujutsu Kaisen con un Sukuna bien trabajado sería mejor. Pero lastimosamente tenemos un tipo roto que viene rompiendo hortos de la era Heian, y yo la verdad, no lo veo tan bien eso. Pero antes de que me desayunos, voy a pedirle dos cosas, primero se suscriban al canal, saben que eso es mucho más importante y que somos ya que este proyecto se creciendo cada día más. Y lo sé que me hicieron tan presenciales a que están en pantalla hasta la descripción, así que la relación mucho más cercana conmigo. ¡Listo! Ahora si no, pero no se temo y comencemos. Uno de los inconvenientes principales de Sukuna es que Goyo Satoru salió muy rápido de la ecuación, dejando muy limitadas las opciones de que otros personajes pudieran lidiar con el rey de las maldiciones. Goyo y Sukuna eran el contra perfecto el uno del otro. Es más, Sukuna sabía que para poder vencer a Goyo Satoru necesitaba sí o sí el cuerpo de Megumi, por su técnica de las 10 sombras demoníacas, y al tener en su repertorio más joraga, que podía poco a poco adaptarse al vacío de Goyo. Todo eso nos daba muestras de que Sukuna estaba incómodo con el enfrentamiento ante Goyo. Es por eso que la manera en la que se cierra todo y cómo termina acabando con Goyo, complicó no solo la figura de Sukuna, sino de el desenlace posterior. Más adelante hablaré de lo que menciona Urahume del poder escondido de Sukuna y de los peleadores que han enfrentado a Sukuna. Pero fue una mala jugada dejar tan pronto fuera de combate a Goyo, al menos sin dejar con secuelas permanentes a Sukuna, ya que sí, se sigue diciendo que Goyo dejó afectado al rey de las maldiciones y que no puede utilizar su dominio en activar a la perfección el discurso inverso, sí, eso lo entiendo. Pero en tiempo real no se están viendo esos problemas. Literalmente estamos presenciando cómo Sukuna, pese a todos los inconvenientes, le saca una diferencia abismal de poder al resto y tener a Goyo desde hace 60 capítulos muertos, y por sobre todo, con una técnica que Sukuna se sacó de la manga y que desde ahí la spameó como si no hubiera un mañana, no es provechoso para ninguno de los personajes y mucho menos para la obra. Sukuna era más fuerte que Goyo con el cuerpo de Megumi, y mira, con el contra que le hacía la verdad es que sí, pero que en el limbo apareciera Goyo hablando y diciendo que Sukuna contra él no se había esforzado del todo y que incluso si no estuviera en el cuerpo de Megumi no sabía si podía ganarle, es algo que no solamente va en contra de la personalidad de Goyo, sino que además va en contra de todo lo que la obra planteó anteriormente. Satoru Goyo era clave para derrotar a Sukuna, y desde su partida al rey de las maldiciones no ha elevado su figura, sino que la ha complicado. Otro gran problema que rodea a la figura de Sukuna, ¿saben cuál es? Que el resto de peleadores al enfrentarse a él parece que están nerfeados o que tienen que sí o sí caer ante él en su duelo de especialidades. Por ejemplo, Goyo es el hechicero más fuerte de la generación y que ocurre, Sukuna encuentra al counter perfecto unos días antes de enfrentarse ante él y le da la papea de su vida con un corte que literalmente corta al mundo. Después aparece Kashimo, alguien que destuvo chingue y chingue con que quería enfrentar a Sukuna, es más, era el de los hechiceros más poderosos del juego de sacrificio, de los tipos que más potencial tenía y que según sus propias palabras, la técnica que guardaba para Sukuna era una locura y se lo podía papear y la verdad es que su técnica estaba rotísima. Él se convertía en un coso de plantas versus zombies y con su técnica desintegrada a todo lo que tocaba y como espectador quedaba asombrado por lo que ocurría. Pero a Sukuna nunca lo pudo ni tocar y cuando al fin pudo entrar en contacto con él era porque Sukuna se lo papeó y le dio una charla motivacional antes de mandarlo al otro barrio. Ah, y además Kashimo estuvo páginas y páginas hablando de lo perfecto que era Sukuna. Después llega Higuruma, un tipo con una técnica rotísima y la verdad es que su dominio funciona a la perfección contra Sukuna. Lástima que no sabía que el juez podía confiscar la habilidad del artefacto de Sukuna y no pudo sacarle ni las 10 sombras demoníacas ni su técnica de corte y ahí Higuruma muere sin más. Acto seguido llega Shuta, el prodigio, que nunca había perdido una pelea y que venía con el miembro para afuera. El pibe hace todo. Incluso mete a Sukuna y Hitori en su dominio para utilizar su plan. Plan que sale perfecto hay que aclarar. Porque le tiran una escalera de Jacob, le tira 80 técnicas, lo paraliza de todas las maneras mientras Hitadori lo caga a piñas en el alma y que pasa, Sukuna activa el corte del mundo y los manda a su casa. Finalmente entra Maki atacando por sorpresa a Sukuna y dicha sorpresa no dura mucho más que dos capítulos ya que la joven Zenith solo soportó un Black Flash y listo. Y no, Chosikus, acabe. Más de lo mismo. Personajes que no son nada ante Sukuna y que todos los personajes aparezcan nerfeados o no puedan dar en el blanco sus mejores ataques contra Sukuna como espectador te deja muy pocas ganas de creer que alguien le puede ganar. Nunca vi tanto nerfeo histórico seguido a tantos personajes. Pará, hermano. Otro problema acá es el Femboy de Hielo porque todo lo que rodea a Uraume es peligroso no solo porque puede ser el amante bandido de Hakari haciendo que Kirara tenga los cuernos más grandes que un venado sino que además el pibito de Hielo simplemente apareció para desestabilizar toda la obra con las constantes chupadas a Sukuna y con las cosas que hace. ¿Qué hizo siempre Uraume? Fácil. Hizo que Sukuna pudiera alcanzar su máximo potencial y que el plan de Kenyaku logre ser exitoso. ¿Eso está mal? No, no está mal. Porque al final y al cabo es un villano y los villanos quieren que sus planes malévolos se cumplan de una vez y por todas. Pero además de sus planes malévolos él hace algo que está rompiendo mucho la serie y eso es agigantar la figura de Sukuna de tal manera que si fuera cierto todo lo que dice la obra tiene que cerrar de una vez y por todas su publicación para siempre. Primero, él le dice a Hakari que Sukuna la máxima emoción que sintió fue enfrentando a Goyo ya que el joven Satoru fue el único que estuvo a su nivel y le mantuvo un tú a tú. Y mira, eso te lo puedo dejar pasar ya que es cierto, las habilidades de Goyo estaban a otro nivel de las conocidas y por eso era el hechicero más fuerte de la generación que haya sido el rival más difícil que Sukuna tuvo que enfrentar no es algo raro o algo que rompa la serie. Lo peligroso viene después y eso es que para Sukuna, el resto, ya saben Kashimo, Yuta, Maki, Tadori, Chozo, etc. son simples hormigas que están en su camino y que le duran más de 3 segundos por las secuelas que Goyo dejó en el cuerpo de Sukuna y que Satoru desperdició su tiempo dejando esa secuela ya que los alumnos no están al nivel. Y ahí ya no paso porque desprestigiar tanto a todos y agrandar tanto a Sukuna es una animalada. Y lo peor es que Uraume exclama que Sukuna aún tiene más poder y que no ha utilizado sus máximas habilidades y que aún guarda una carta bajo la manga. Y si eso llega a ser cierto la serie queda totalmente rota y ninguna persona podría nunca más equilibrarlo todo. Si la mitad de lo que Uraume dice es cierto entonces estamos viendo uno de los villanos más invencibles de la historia y a la serie no le ayuda nada. Y este es un pensamiento que vengo teniendo hace unos días y ¿saben cuál es? Que el final de Sukuna puede ser similar al de Madara. Ya saben, un personaje sumamente roto que no había forma de bajar que se limpiaba a casi todos sus rivales sin problema y aún así lo terminaron derrotando de la manera más boluda posible. En el caso de Madara fue con un Setsu que lo traiciona de la nada y le dice que siempre fue un boludo que estuvo predestinado a ser comido por los demás. Y en el caso de Sukuna tengo miedo que tenga que ver con el bicho que se comió hace varios capítulos producto al pacto vinculante que tenía con Genyaku para que activara el plan si algo le llegaba a pasar al poseedor del cuerpo de su gurugueto. Seamos sinceros mano a mano no existe ningún personaje que pueda enfrentar a Sukuna como tampoco existía en el caso de Madara. Por lo tanto lo más razonable y que cualquier persona común haría sería darle un poco de desgaste paulatino con cada uno de los personajes para que al final el prota le dé la estocada final. Es lo que parece que están haciendo con Sukuna pero ¿saben cuál es el problema? Que de la nada te sueltan que Sukuna no se estaba esforzando y que había algo que estaba guardando de la era Heian y que desde ahí no utiliza su técnica final y bla 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 y yo como consumidor no entiendo un carajo. El desgaste paulatino y el plan de contención que estaban haciendo con Sukuna era interesante. El problema es que los personajes no están terminando de cerrar el asunto y cada personaje que aparece para pelear en lugar de debilitar a Sukuna terminan ayudándolo para que active una de sus técnicas ocultas que vaya a sorpresa siempre más rota que la anterior. La manera en la que el tipo está spameando los cortes que parten el mundo y de las cosas más desagradables que vi y me da un repeluz tremendo y la verdad no puedo entender nada de lo que está pasando. Solo espero que la derrota Sukuna sea normal y que no tengan que inventarse algo super fumado para derrotarlo. Con eso yo estaría más que satisfecho pero la verdad no veo quién o qué pueda frenarlo así que no queda más que confiar en los gallos si los quieren. Bueno tenía que hacer este video para hablar de Sukuna. Sí, yo soy súper fan de Shishutsu Kaisen sí, yo la amo sí, yo soy uno de los creadores de contenido que más la defiende que gracias a Dios siempre hace videos que siempre habla bien de ella que siempre dice las mil maravillas y todo pero parar hermano lo de Sukuna no tiene sentido literalmente el tipo tanquea 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 le tiran de todo le pegan todo aparecen todos los personajes y el tipo sigue igual que Kashimo tira la técnica perfecta no importa porque Sukuna puede aguantar que Shota tira el dominio perfecto no importa Sukuna lo puede aguantar que Itadori le pegan el alma no importa Sukuna tanquea para hermano dale una a los protagonistas por favor pero bueno espero que Gege entre razón y deje darle tanto protagonismo a Sukuna o mejor dicho no darle tanto protagonismo sino que darle tanto power up y que los otros personajes no puedan hacer nada eso espero porque la verdad si no no sé cómo lo van a derrotar quiero que ustedes en los comentarios me dejen su opinión sobre todo esto que los voy a estar leyendo si os quiere y bueno yo ahora me retiro no sin este periodo siempre que me sigan en redes sociales que saben que se me llama mucho que comparte el video que saben que se me llama mucho y que suscriban al canal que eso permite que este proyecto sea creciendo cada día más y bueno ahora sí sin nada más que sirven los lindos aquí desde un día y ¡Séanora! 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 ¡Séanora!